Nos encontramos en la presentación del oficialmente o teóricamente 23 ejemplar de la revista de Navegantes. En el caso de la presentación de la revista de Navegantes, de Bomirca, Manuel Sánchez. Varias otras cositas que queríamos plantear. Por un lado, la revista número 23. Gracias por ver el video. 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 Y luego, Manuel, has anunciado que vas a dejar el cargo de presidente. ¿Por qué? No, bueno, porque cogí el cargo hace dos años y en mi tropa son tres fiestas las que tiene como presidente. Y por circunstancias porque quiero dejar un aire fresco para que entre nuevo en la tropa porque las ideas que yo tenía, mi política ya se han cumplido. Y ya no tengo como renovado. Entonces, pues dejo paso a los jóvenes o los veteranos que quieran presentarse y, oye, que se presente. Y estoy seguro que lo hará mejor que yo o igual o mejor que yo. Dejar paso, dejar paso, pero no dejar de estar navegante. Muchas gracias a ambos, ¿eh? Muchas gracias.